Entonces yo le contesté que por qué, si yo había cumplido con mis citas médicas, con los talleres, con este... ¿Con qué otra cosa tenemos que cumplir? Bueno, con todos los requisitos que nos pide el programa. Que yo no veía por qué ahora mis hijos están en la escuela, yo le dije, mis hijos están en la escuela, están estudiando. Pues lo sentimos, pero de acuerdo a su estudio, usted ya no necesita el apoyo. Digo, oiga, pero mis hijos están en la escuela, tengo dos jóvenes que están estudiando la universidad, tengo un niño que va a terminar la primaria. Dice, no, pues lo sentimos, señora. Lo único que yo les dije fue darle las gracias y retirarme. No más, hasta ahí no les dije nada. Pero yo estoy segura de que todo eso es manipulación del promotor de las vocales juntamente con el subagente porque ellos pertenecen al partido del PAN. Y como, pues ahora sí que yo no pertenezco a ese partido y, este, y por simplemente por no estar en acuerdo con ellos, vinieron y me quitaron el programa. Este, ahorita, yo sí le pido que, pues, que vean a las vocales y, pues la verdad, la vocal es, este, ahora sí, panista de, ahora sí, panista descarada, como decimos nosotros, porque, este, ellas se hacen en su casa de la vocal Vicenta Pérez, hace reuniones del partido del PAN, viene el doctor Antonio Amador, viene el maestro Guillermo Mendoza, me parece que se llama, y juntamente con el hijo del doctor Amador vienen a hacer reuniones, este, invitan a la gente que para dar, traerle ciertos apoyos, y lo único que hacen es, este, estar ahora sí que presionando de una forma para que la gente vote por el, por el PAN, este, para, y lo que les dicen que tienen que votar por el PAN para que no les quiten el apoyo de oportunidades, porque ellos dicen que si pierde el PAN en la presidencia de la república, se van a acabar todos los apoyos, del cual yo pienso que simplemente se le cambie el nombre a, a cualquier programa que exista ahorita, entonces, por eso yo quisiera que vengan y que investiguen todo eso.